hola chicos bienvenidos a mi canal aprendiendo con peques mira la caja que he recibido hoy es la diet bots la recibí el año pasado también tengo he probado otras veces y me hace gracia porque su precinto es comer sano mola creo que con esto sabemos todos más o menos de qué va la caja vale pues la 10 voz son unas cajitas de suscripción mensual vale 15 con 99 euros y vienen entre 5 y 10 productos saludables decir que bueno abajo os voy a dejar un enlace desde donde os lleva directamente a la página de 10 voz quien esté interesado y me han dado un código descuento con mi nombre tal cual zoraida todo minúsculas ese código descuento sería un 15 o sea un 5% sobre la caja vale sobre el valor de la caja bueno y también decir que en la página de 10 voz no sólo están estas cajitas sorpresa que son productos saludables sino que también tenéis tienes una tienda online con productos saludables y también unos 10 tuppers que son packs de 10 o de 20 vale si entráis en la página lo podéis ver bueno vamos a ver lo que trae la cajita este mes es decir que no cuando digo productos saludables no estamos hablando de que sean productos pues que no gustan como veis palomitas pero hechas de una forma saludable madre mía me va el ojo directamente a esta salsa recibí una la otra vez la he buscado y no la he encontrado ni siquiera en el hipercor en el único sitio donde la encuentros en amazon natural 0 es 0% grasas la que recibí la otra vez era de mango decir que era la mejor salsa que he probado en mi vida o sea pero la mejor de hecho la busque por el hipercor hace tiempo ya y no la encontré no sé si ya la habrán traído porque cuando algo no encuentro me voy al corte inglés que es donde bueno todos sabemos que cuando algo no está en los centros comerciales en el corte inglés lo pides y al final te lo acaban traiendo pero no lo tenían en amazon si lo he visto vale pues este es de yogur probaré mira precisamente hoy he hecho una receta con tomates que todavía hay tomates de la huerta con salsa de yogur simplemente por encima está buenísima probaré con esta salsa vamos a ver hay tantos sobrecitos que no sé cuál coger soft food is somos lo que comemos apuesta por ti y súper aliméntate qué es esto son sobres sustitutivos de comida serán 14 alimentos ricos en fitonutrientes y mental mis vitality y mental mis sino que será para hacer ves no vasos ya os contaré a ver qué tal nunca probado estos productos barritas energéticas chocolate a ver aquí a la luz debajo chocolate chip chris vale nada de chocolate sopa de pollo gourmet con pollo de corral y fideos 100% natural vale vale pues estamos aprobados que he probado de gourmet las que vienen en rique para hacer sopa o sanos para los caldos sopa de verduras de quinoa gourmet de quinoa gallina blanca qué bien me gusta me gusta esto qué es vamos a ver come sano be happy cookie de vainilla hoy una vez me llegaron unas cookies de éstas que eran como de almendra blandita estaban impresionantes iguales de ese estilo cookie de vainilla una sola galleta pero claro valen lo que valen no son como las galletas comerciales normales qué buena pinta y esto qué es una bebida a ver a ver a ver 46 por ciento de aloe vera aloe vera para beber a mí me encanta esto de probar y esto que es granada será aloe vera con granada la refrescante sin gas de aloe vera y jugo y pulpa con restos de acidez sabor granada vale lo probaremos food spring y esto qué es a ver a ver a ver y esto estoy como una niña con juguetes nuevos porque para todos estos son productos son nuevos para mí también tiene pinta de ser sobres me imagino que será para hacer algún batido energético de estos sólo de frutas a ver por cien gramos trescientas setenta calorías cuántos gramos tiene esto treinta gramos serían cien calorías por sobre ciento once calorías lo veis arriba no sé si enfoca bien me imagino que será alguna cosa de estas energéticas pero de fresa folleto eres prime sabes qué significa esto atento con la suscripción mensual disfrutarás de ventajas exclusivas en tu acceso privado vale contenido virtual exclusivo promociones tendrás un flyer virtual interactivo en el cual podrás ascender en cualquier momento del día sólo necesitas tu móvil tablet o pc vale descarga tu flyer virtual de 10 voz bien a ver para hacer a estos son rollitos estaba pensando que eran para hacer pizza para hacer rollitos pero en plan integral total rollitos o sándwiches vale a ver cuántos productos vienen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez este no le cuento realmente como producto porque son para apuntarte a un flyer a ver qué os parece la caja yo ahora mismo tengo que investigar mucho eh porque hay productos que no conozco estas galletas y esto evidentemente sí otra vez recibí unas galletas de estas cookies estaban impresionantes bueno impresionantes es decir poco estaban buenísimas vale 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 pues esto es lo que ha venido que os parece habéis probado alguna vez la caja de 10 voz a mí me parece que está bastante bien bueno recordaros como os decía antes la caja vale 15 con 99 al mes os dejo el enlace abajo para que vayáis directamente a la página y entonces al entrar directamente desde el enlace que os dejo luego también tenéis que escribir en código de descuento mi nombre zoraida y ese es el descuento serán un 5% sobre el precio de la caja vale deciros que no sólo están las 10 voz sino que lo que os decía antes también están en la tienda hay productos que se venden online y los 10 tupper que son pack de 10 o de 20 vale si la habéis probado ya por favor dejadme en comentarios saber que os parecen estas cajas porque estoy acostumbrada a usar siempre las de esta voz que me llega todos los meses y esta la recibo a veces sí a veces no y la verdad es que para mí es una intriga porque son todos productos novedosos si os tengo que decir con cuál me quedo esa salsa tengo estoy deseando probarla la de yogur porque la de mango era vamos lo mejor que probé en mi vida no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.